¡Aquí tienes, papá! ¡Aquí tienes, papá! ¡Aquí tienes, papá! ¿Sabes? Me han pasado muchas cosas en los últimos 6 días, 5 minutos y 27 segundos y medio. Y si he aprendido algo durante ese tiempo, es que uno es lo que uno es. Cierto, Neptuno, que rías o que ninguna magia de sirena... ...o a ser transferente... ...ni ninguna otra cosa. Puede ser que más de lo que realmente es un juego. Exacto air Verantwortung ¿Qué pasa... ¡Aquí tienes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! su baile es impresionante pero yo tengo el control ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ amigos los tried alles veacron, chicos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡sí what he plantado todo eso gallo Me encanta este programa a mi mamá, Dayan. Y a mi mamá, mi bebé Bob Esponja, la peluca de A2, el Cascarito 2, cuando la cabeza de la coronel del rey, y Bob Esponja, Patricio, y también la barriquesa de auto. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La ciudad es loca! ¡Lo que pueden ver en la corona del rey! ¡Ya, sí, por que! ¡Ataca! ¿A quién tienes, papá? ¡Miren, ese es el hechicero que nos salvó! ¡Dejen pasar, tontos!